Buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. En el día de hoy vamos a presentar el campus del Hércules femenino, Sonia Fraile, que se va a celebrar del 2 al 6 de julio. Contamos con la presencia de Sonia Fraile, jugadora internacional con España Sub-17, de Jesús Cañizares, presidente del Hércules femenino, de nuestro director deportivo del Hércules, Sergio Fernández, y del concejal de deportes y fiestas, Mariano Postigo. Comenzamos presentando el campus con su protagonista, con Sonia. Hola, buenas. Nada, también agradecida al club y a los directivos por dar mi nombre a este campus y bueno, representarlo. Y bueno, que a pesar de que ha sido una temporada un poco dura por la parte de los resultados y eso, he tenido el lujo de jugar la segunda fase del campeonato de Europa, que tampoco se ha podido pasar, pero bueno, son experiencias inolvidables, que bueno, espero aportar mi granito de arena a estas pequeñas que se van a apuntar y bueno, que ánimo a todas las niñas, que a pesar de aprender muchísimo fútbol, creo que se lo van a pasar muy bien y son experiencias inolvidables que siempre quedan ahí. Le doy muchas gracias a Cañizares por todos estos años en el club, que él ha sido quien me ha introducido en el fútbol femenino y todo se lo debo a él. Así que muchas gracias. Buenos días, como todos los años, sobre la segunda, tercera semana de mayo presentamos el campus del fútbol femenino. En esta ocasión se celebrará el 2 al 6 de julio. Todos los años hemos partido de la base de que los protagonistas siempre son nuestras jugadoras. En primer año, quien dirigió el campo fue David Trujillo, que es una jugadora que casi todos conocéis, que fue la primera jugadora extranjera que vino aquí a nuestro club. El segundo año fue Iris, que era una jugadora estandarte en aquella época, que también fue muy importante. En mi pasado fue Alexandra, que también es una jugadora que ha sido una capitana durante muchos años de este club. Y en este año tocaba a Sonia, que era la jugadora un poco más representativa, que había a nivel de conocimiento de medios y de importancia en cuanto a sus resultados personales. Y tocaba a Sonia, muy joven, que tiene una predicción excelente, que esperemos aguantar en este club durante algún tiempo más. Aunque, bueno, es lógico que en algún momento tenga que tener opciones de mayor categoría. Y esperemos poder darse a nosotros algún día con algún ascenso. Queremos agradecerle a todas ellas que han prestado su imagen, como a las que prestarán su imagen a partir del año que viene también, que será otra jugadora, porque el valor más importante que tiene este club son sus jugadoras. No hay ninguna jugadora más, ni una jugadora menos, en este caso ni Sonia, es más que nadie. Y el año que viene tocará otra jugadora, sobre todo de la primera plantilla, porque es lo más importante para nuestras niñas el tener esa imagen de la jugadora de nuestra primera plantilla. Y ahora son ejemplos a seguir y así lo estamos haciendo todos los años. El campo se desarrollará a través de la dirección técnica de José Ignacio Martínez. Para nosotros que le decimos júnior, es el hijo del primer entrenador. El primer entrenador es quien, por decir algo, quien planifica todo y él es el brazo ejecutor dentro del campo. Sonia bien lo sabe, ¿no? Hay una confianza tremenda en él de que va a ser un campo magnífico. Es una persona muy meticulosa, a la que le gusta muchísimo el trabajo y así se va a ver en este campo en el que la llevan a aprender mucho, aparte de divertirse. Contará con la presencia de diversos profesionales, diversas jugadoras de primer equipo, diversas jugadoras de Superliga Internacionales y contará con una sorpresa que nos llegó ayer a través de una fundación de la Universidad de Alicante, que es una jugadora estadounidense que va a venir de intercambio. Dentro del campo se van a realizar actividades tanto técnicas, tácticas, charlas, pero no es un campo eminentemente deportivo, como siempre. Siempre hemos dicho que esto es una gran familia y hay que educarlas en todos los sentidos. Y el campus a nivel técnico se va a desarrollar en dos instalaciones. Una en la propia que utilizamos habitualmente, en Divina Pastora, que es el epicentro de fútbol de unión aquí en nuestra ciudad y creo que prácticamente en toda la provincia, donde más equipos de unión hay en toda la provincia. Y iremos dos días al Albir, a las instalaciones de Albir, al Hotel Robert Palace, en el que las niñas pueden disfrutar también de una experiencia que para ellas tiene que ser inolvidable sentirse como unas profesionales, como las jugadoras de primer equipo cuando salen por ahí a viajar dos noches de hotel, en las instalaciones de Albir, un día de playa. Y se van a realizar actividades dentro de la planificación del campus, tanto en valenciano como en inglés, a través de la jugadora estadounidense, que va a hacer prácticas también en inglés. Con lo cual, no solamente el fútbol, sino también lo que es la cultura, lo que es los idiomas, va a estar presente dentro de este campus, que esperemos que sea un campus atractivo para nuestras niñas y que, aparte de las habituales que se veban apuntando a nuestro club, pueda llegar a más gente, a más niñas, como pasó el año pasado y esperemos que así sea. Agradecerle a Sonia, una vez más, que haya aportado su imagen, orgullosísima de ella, orgullosísima de lo que está haciendo. Agradecerle al club que nos haya pidiendo este espacio para poder presentar la rueda de prensa y el apoyo institucional que siempre nos ofrece. Mariano, lógicamente igual, que siempre está ahí. Nuestro concejal de deporte, nuestro padrino, nuestro amigo. Y a todos vosotros por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia. Yo ya aquí estoy por un doble motivo. Primero, representando a una institución que, evidentemente, no puede dar la espalda a una de sus secciones, de la cual también nos sentimos tremendamente orgullosos por lo que representa, por lo que significa y, sobre todo, por lo que nos ofrece. En ninguna de las maneras le podíamos dar la espalda y, desde luego, el club le proporcionará todas las herramientas logísticas, humanas que requieran para que el campus sea un éxito. Y, desde luego, desde lo personal, participé en su primer campus cuando era jugador y todas y cada una de las veces en las que he tenido el honor de ser invitado por esta gran familia, no solo por ese gran club, pues siempre me han hecho sentirme uno más. Por lo tanto, en este caso, nuevamente agradecido por lo que represento como club y, desde luego, por lo que represento como persona. Que, una vez más, os volvéis a acordar de mí y para mí es un lujo y un honor contar con vuestro apoyo, vuestro cariño y, desde luego, vais a contar siempre con mi colaboración. Por lo tanto, mucha suerte en esta nueva aventura, todos los éxitos del mundo y, ojalá, salga como ha venido saliendo en los últimos años que habéis organizado este campus. Y no tengo que decir más que felicitaros por el mismo. No voy a cesear a los que sean un rotundo éxito, porque estoy seguro que así va a ser. Felicitar, como no podía ser también de otra manera, tanto a Sergio como a Miki, el hecho de esta colaboración. En primer lugar, porque fomentar el deporte base es garantizar el deporte de élite de mañana. No existe otra técnica. Hay que seguir fomentando el deporte base. Esos pequeños deportistas de hoy serán los grandes deportistas de élite del día de mañana. Yo creo que es una labor que tanto el Hércules como el Hércules femenino están llevando hacia adelante. Cañi, felicitarte. Sonia, enhorabuena. Yo creo que es todo un orgullo que un campo de esas características en la ciudad de Alicante y con Cañi a la cabeza pues tenga tu nombre. Yo creo que ya va a quedar para la historia y es una historia reciente que tú vas a disfrutar. Y bueno, ya todos alicantinos y alicantinas que se apunten a este tipo de eventos deportivos que no solamente fomentan el deporte, sino que van a poder practicar el inglés, el valenciano y otra serie de programas que dentro del propio campus llevan inmerso. Daros las gracias y a todos ustedes. Buenos días.